Buen día para todos y todas. Es un gusto compartir con ustedes hoy que celebramos a San Jerónimo Emiliani, un santo emblemático, un santo que nos trae tanto aprendizaje para nuestras vidas. Mi nombre es Eduardo Ayala, soy religioso somasco, soy salvadoreño y hoy compartiremos la vida de este gran santo. San Jerónimo Emiliani nació en Venecia en 1486. Es un santo y es un hombre que viene de una gran familia. Sus padres eran familia noble, él tiene un recorrido como militar y hace una experiencia. A él se le encomienda en esa Venecia poderosa, rica, defender el castillo de Castelnobo de Cuero. Pero en 1511 San Jerónimo es tomado prisionero por lado del ejército enemigo y es bajado a las catacumbas de lo que es el castillo y sostenido ahí por unas cadenas y una piedra. Y pasa prácticamente un mes. Ese 27 de agosto de 1511 es tomado prisionero. Pero él en ese trayecto de ese mes de experiencia fuerte, de experiencia como militar, empieza a arrepentirse un poco de lo que ha hecho en su vida. Ustedes saben que los militares tienen la fama de un poco de mala vida. Entonces en ese tiempo también los militares tenían esa fama y Jerónimo había hecho cosas no tan gratas a Dios. Pero en ese trayecto de ese mes él se acuerda de lo que su mamá le decía, que cuando estaba y estuviera en algún aprieto en su vida invocara el auxilio de la Virgen Santísima. Y es así que un 27 de septiembre de 1511 la Virgen se le aparece y le rompe las cadenas. Lo libera de esa prisión y lo lleva fuera del castillo. Pero hay otro milagro también ahí. Jerónimo en su primer momento es liberado de las cadenas, pero también él quiere ir a ofrendar sus cadenas al santuario de la Madonna Grande de Treviso. Y es nuevamente cuando invoca a la Virgen Santísima. ¿Por qué? Porque el ejército enemigo está fuera del castillo. Y Jerónimo quiere llevar esa ofrenda a la Virgen. Entonces la Virgen nuevamente se le presenta, lo cubre con su manto y pasa durante el ejército enemigo sin ser visto. Y ese es otro milagro. Jerónimo llega a la Madonna Grande de Treviso y presenta esa ofrenda agradeciendo a la Virgen Santísima su liberación. Desde esa experiencia que tiene de liberación, San Jerónimo empieza un proceso lento, como cada uno de nosotros, de conversión también, de encontrarse con el Dios de la vida. Y hay una etapa poderosa en 1528 donde se da lo que es una pandemia, una carestía en Venecia, que se cuentan los historiadores que la gente comía hasta la hierba. Y como Venecia era un lugar poderoso, era un lugar rico, la gente de otros lugares iba a Venecia a buscar comida. Habían muchos muertos en la calle. Y Jerónimo ve esa necesidad y él dice que ese momento fue la dulce ocasión. Esa dulce ocasión de encontrarse con el más necesitado y ahí encontrar a Jesús, al dulcísimo Jesús, como él le llamaba. Y es ahí donde empieza a enterrar a los muertos. Empieza a vender sus posesiones para ayudar a los hambrientos y comprarles comida. Empieza prácticamente en las obras de misericordia. Pero también sucede algo que lo cambia. Sus hermanos también mueren y él se queda a cargo de sus sobrinos. Administra a sus sobrinos su dinero, pero empieza a vender sus posesiones y le guarda el dinero a sus sobrinos y los empieza a cuidar. Y él dice, aquí hay otra cosa que hacer. Y es donde Jerónimo se le ocurre, guiado por el Señor, la idea de fundar un hogar para niños. Un hogar para niños donde ellos aprendieran, donde él iba a ser su padre e iba a vivir y morir con ellos, decía él. Entonces, funda el primer hogar en la historia. Y ese hogar les da albergue, les da educación y les enseña incluso artes, les enseña trabajos, manualidades. Porque los niños en ese tiempo no valían nada. Pero Jerónimo ve ahí también la mano de Dios. Y es por eso que Jerónimo más adelante es considerado el fundador de los primeros hogares y el patrono de los huérfanos y la juventud abandonada. Después de ese camino empieza Jerónimo a hacer todas estas obras y muchos laicos lo empiezan a seguir. Hay un movimiento de santos en este tiempo de hombres de Dios, que empiezan con esa experiencia de querer volver a los tiempos apostólicos, a los tiempos de los primeros apóstoles. Y Jerónimo comparte con un movimiento llamado el divino amor. Es ese movimiento donde Jerónimo bebe de esa santidad y de esa palabra de Dios. Por tanto, allí empieza a enamorarse del dulcísimo Jesús. Después de eso, Jerónimo empieza con estas obras y también ve la necesidad de atender a las niñas y empieza a crear también hogares para niñas. Muchos laicos empiezan a sumar a ese esfuerzo. Incluso obispos lo llaman para que en sus dioses y funde hogares y también atiende a mujeres, atiende a huérfanos, atiende a viudas. Es toda, si se fijan, es toda la obra de la pastoral social que ahora le llamamos. Entonces Jerónimo prácticamente es uno de los fundadores fuertes de la pastoral social. Y es así también que Jerónimo en esa tensión que tiene va a tener una experiencia fuerte también en 1537. Es contaminado y es prácticamente contagiado de la peste. Una peste mortal. Y es en esa época que Jerónimo también siente un decaimiento, un decaimiento fuerte que le mata prácticamente. Y dice, es este tiempo en el cual se va a un lugar que él había encontrado, llamado Somasca, porque ahí también los religiosos somos llamados Somasco, ¿verdad? Es un lugar de encuentro, lugar de paz. Es ahí donde Jerónimo pide ser llevado y ahí muere. Un 8 de febrero de 1537, Jerónimo muere y entrega su alma al Creador diciendo en sus últimas palabras su testamento espiritual, servir a los pobres y seguir el camino del crucificado. Y es esa experiencia de este santo, hermanos, que quiero transmitirles hoy. Un santo que no fue sacerdote, no fue religioso, un laico, como dirá Juan Pablo II, animador de laicos. Por tanto, con él digamos este día que celebramos su fiesta, dulcísimo Jesús, no seas mi juez, sino mi salvador. Que el Señor le bendiga y que nuestra Madre Santísima les acompañe siempre. ¡Feliz jornada!